...están convencidos, porque nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y eso es lo que viene a ver, Juanás, siempre los veo contentos, siempre los veo alegres, ¿me entiende? Como ustedes están... y la verdad, ¿no? Sí, por favor. Sólo los 10 años, otros los vamos a dejar atrás, pero él viene con cierta autosuficiencia, él viene con cierta capacidad, porque es universitario, ¿no? Entonces, eso le da a él algo que en realidad no tiene. Lo que le pasó hace 10 años, lo vamos a dejar ahí, y pueden ver en la película completa, se llama Inquebrantable, lo pueden ver, pero él viene con interrogantes. ¿Por qué? Porque en medio de todo, él habla de cosas, les pregunta cosas. Pero a lo que quiero ir en esta clase, que encuentran cristianos con convicciones, que encuentran muchachitas que están firmes, que le dicen, por ejemplo, yo no miento, ¿me entiende? Y esa firmeza y esa convicción, la respuesta, la forma, entonces, ¿qué obra en él? No. ¿Qué obra en él? No, no digas, no recuerde, ¿qué pasó con él? No, 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 pero, ¿cómo, qué pasó con él? Porque él fue a bajar, y ellos aceptaron siempre por lo que creían, y no lo movió, ¿y qué pasó con él? ¿Cómo? Se quedó retado. Se desesperó, perdió los papeles, y ya cambió su tono, su tono sátiro, se volvió ya, quizás hasta un tono malcriado, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque es que él en realidad no tenía un avance, en realidad él no tenía, pues, cierta firmeza que los cristianos tenían. No, entonces, una de las muchachas que dice, yo te estoy hablando de Jesucristo. No, para ella Jesucristo es, y para nosotros es, la verdad. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, una realidad, no una fantasía. Entonces, esto es lo que sucede, y este es el problema, mire. Este es el mundo académico, este es el mundo de nivel de estudio, pero ya no necesitamos ir a la universidad para encontrar con estas personas. Estas personas las encontramos bajando, saliendo del templo, las encontramos con el taxista o con el mototaxista que nos lleva, las encontramos compartiendo en un parque, las encontramos así, de muchas maneras, lo encontramos, la encontramos. Y entonces, en el caso de la película, entonces, él acepta o se propone un reto para avergonzarlos. Voy en busca de la resurrección. Voy a acabar con esa fábula de la resurrección. Entonces, esa fue la razón por la cual él conoció, o sea, de alguna manera, investigando, él mismo tuvo una experiencia. No hubo quien le hable, sino que la evidencia le habló, la evidencia le enseñó, ¿no? Entonces, de alguna manera, como lo vimos aquí, como acaba este pequeño video, es que la evidencia fue la forma de Dios para que él le conociera. ¿Por qué? Porque no es que la evidencia lo convenció o por la evidencia creyó, no. Porque uno llega a creer en Dios por algo que nosotros llamamos fe, ¿no? Por eso, la fe es lo que nos acerca a Dios. Pero él conoció, pues, o la evidencia fue la forma, el medio, el camino para llegar a Dios. A veces, nosotros podemos ser ese instrumento para que algún otro confundido fuera pues también conocer a Dios. ¿Cuándo? Cuando disolvemos sus dudas, cuando disolvemos sus interrogantes, cuando podemos, de alguna manera, darle respuesta a todo aquello que, como le decía al principio, él tiene él, pues, deformado en su cabeza, con tanto bardeo, con tanta mentira, con tanta indisposición que hay contra Dios, contra el Evangelio, contra el cristianismo, por los medios, por la televisión, por cualquier tipo de literatura, o medios noticiosos o comentaristas renombrados, la gente tiene una animadversión. ¿Y cuándo se rompe esa animadversión? Cuando se encuentran con un creyente preparado. Amén. Con alguien que esté firme en lo que cree. Alabanzas al Señor. Entonces, hay unos detalles que hay que tomar en cuenta aquí, pero que también podemos tomar en cuenta en un pasaje de la Biblia. Yo encuentro mucho desmilar en lo que hemos visto con el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 8, en la que vemos al Eutuco tener una experiencia con el Señor, ser salvo. En este relato histórico bíblico, vemos a un Eutuco que viajaba de regreso a su casa, a su hogar, a su trabajo, luego de haber adorado a Dios en Jerusalén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucedió? De camino hacia su lugar de trabajo, donde él servía, ¿qué sucedió ahí? Ya, no, pero ¿qué sucedió con él? Estaba leyendo el libro. No entendía. Estaba leyendo Isaías, el sacramento. ¿Y qué pasaba con él? No entendía, digamos. No entendía. Exactamente. Él tampoco entendía cosas, pero en su relato y en su historia, pues, él, teniendo dinero, dijo, me voy hasta donde están los escritos más antiguos, donde están todas las evidencias, dicen, porque aquí en la democracia no hay, porque como tenía plata fue. Pero en este caso, ¿qué hizo Dios ante un hombre que decía, no entiendo? Y un hombre que, como él también, buscaba la verdad, quería encontrar la forma, quería, en el caso de él, para demostrar que es mentira, pero en el caso del eunuco, porque estaba deseoso de saber de quién era quien se hablaba. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta a su duda, a su inquietud? Felipe. ¿Qué cosa pasó? Claro, pero hizo alguien. Felipe. Felipe, le habló a Felipe, Felipe se acercó y le dijo, insiste lo que lees o voy a entender si alguien no me enseñara. Y entonces, Felipe disolvió las dudas, Felipe lo evangelizó, Felipe le habló desde ese pasaje acerca de Cristo. Amén. Y entonces, el medio, el instrumento fue Felipe. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, el eunuco llegara a una verdad, para que el eunuco llegara a la posición en la que, a la que el hombre tiene que llegar para poder acercarse a Dios. Y cuál es esa posición, la que dijo él, pues no, ¿qué tengo que hacer si hay agua y yo quiero bautizarme? Entonces, Felipe le dijo, si tú bien crees, entonces te puedo bautizar. Y él dijo, ¿qué cosa? ¿Qué creó? Creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios.